Manía noventa y siete También recordamos los bonitos de Eva Manía noventa y siete Y cabrón el chabón Manía Dile colega al amor Ahora Manía noventa y siete Pero ponle bonitos pancitas y bebé Manía noventa y siete Manía noventa y siete Noventa y siete ¡Manía! ¡Panía! ¡Mirrón, mirrón! ¡La pequeña no se ríe! ¡Para ver que es un sentido que te ves son de cristal! ¡Y la mano de la luna! ¡No! ¡El público son y viernes! ¡Y sus pelas viejas fueron! ¡No! ¡Manía! ¿Y cómo se llama? ¡Manía! ¡Misible! ¡No vien ahí! ¡Expl decida! ¡Para el chalefino! ¡Para el chalefino! ¡Para el chalefino! ¡Me gusta que no me buena es tu! ¡Españe bien! ¡A la vela! ¡Chao! ¡Que estoy aquí a la luz de tu ti! ¡Libiendo una canción para todas las vidas! ¡Hasta que Dios lo decía! Y que quiero llevar la noche a ella María Los cielos caraciteros Paranchero, Frasone, Kevin, Chatty Esparco y coñones Japoneses, huesos, abeches, amor, lo de vos Eh, 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 eh Vamos a subir, compadre, vamos a dormir La unidad de 1099 Que tú me la sacas Siempre me la sacas Oye, pero vamos a subir, ya es tú Y me muñecos La primera y laranquilla En el siglo Nacional de las Estreñas Venga, Luchani, Patagano Santa Cruz, Santiago Para niñas más bonitas De Juan y Blancupita Y Chamacho, el Espíritu En Dios, que será yo ¡Ago! ¡Adias! Mandino, llamas casi Sacale con tu escala Vamos a piratas ¡Adias! 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 Y vuelve, y vuelve, y llame mejor de todo cuenta Maldito fuerte, me siento su presidencia Y sabes, yo lo siento, el avión es irresistible Lleve con la voz impresionante ¡Soooooo! ¡Maldito! ¡Estamos impresionante! ¡Sacate mi vida! ¡Hola, papas, chiquit igual! ¡Me pido de los boletos! ¡El rap! ¡Abuelitos, vamos a ocurrir! ¡Los conchon y chucho! ¡Los peitas de chanchata! ¡Mi vida eres tuyo! ¡Para el boleto número uno! ¡Se creció! ¡Choco conchon y chucho! ¡Sin salida! ¡Y todo su sabor! ¡Se creció! ¡Maldito! ¡Estoy allí! ¡A la luz de las velas! ¡Y aquí está! ¡Supara la mujer matista! ¡Es que quiero! ¡Y toda la noche! ¡A mi turno lo que es! ¡Maldito! ¡Aaah! ¡Maldito! 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 ¡Am-Al! ¡Maldito! ¡Cortezas! ¡Porque el hombre salto! ¡Maldito! 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 ¡A les amadillas! ¡Para hoy! El mama de la coca es amorcita De que ya tienes La mamá Y los mares de la María ¡Chau! Respirando tu alma Soñando tu alma Que quiero que sepas que ves Si viento que quieres Mi hijo es de calderas La doble de ayer Con el no violencia Amor, amor, amor Amor, amor, amor La piscina llena así Por el no caito No puede venir Amarcito Rojas Su esposa tinta y chésis Contén el gallito de mi hijita Los cabellos valen Sin salida Maristela Gracias por su apoyo De parte en de Apagacil Su esposa tinta y chésis Ahora que te voy Con el gallito de mi hijita Sin salida Y al caro Para el café y al car ¡Sában! Hijo de caro bien, bueno En chino que son de hija, en chante y en paio, en pedazos y en japonés, la dicha. Otra vez, el avión. San Martín de Petunca, Bandía. Con el dos a más hermosa, Amigos, Morena y Vega, Cachorrito, Morena y Juárez, Taruncas, Siempre, Bandía. Agenitos 3 y 12, Zuní de Ferbera, Carmen. Omar Rojas, Ania 97.